Ay Dios. No existen los tales fantasmas contratistas porque sencillamente existen ante la corporación, existe el producto, se acreditó todo el estudio, se está utilizando y nosotros contratamos una interventoría que le hacía seguimiento y frente a nosotros están avaladas las hojas de vida y están haciendo toda la cotización de los parafiscales, todo lo que acredita que esos profesionales hicieron parte del estudio. Doctora Marta, pero señala en la Contraloría que hay personas que señalan que aparentemente están dentro del contrato pero ellos dicen nunca haber hecho parte del mismo. Bueno, eso no lo tenía claro la corporación, vuelvo y les digo, nosotros ante la corporación se hicieron unos términos de referencia, se contrató el personal, se acreditó y la interventoría era la garante de hacer ese control y seguimiento, tanto tiene la responsabilidad de hacerlo financiero, técnico, contable, es el que hace el seguimiento, por lo tanto frente a la corporación está acreditada todas las hojas de vida. ¿Toyó la interventoría en el contrato? Bueno, parece ser que el contratista le solicita la interventoría, es lo que nos han hecho saber, pero al parecer no se hizo el cambio de las hojas de vida, sería un error obviamente la interventoría, pero frente a la corporación no hay ninguna responsabilidad. ¿Qué ha dicho el contratista al respecto? Bueno, nosotros hasta ahora pues los requerimos, ellos afirman que sí y que tienen problemas con algunos contratistas y estamos en ese proceso de aclarar qué fue lo que pasó. ¿No que se ha sido engañada por los contratistas? No, de ninguna manera porque todavía, vuelvo y lo digo, es un presunto hallazgo, es una duda que hay, el contratista tendrá que entrar a respondernos y lo que nos ha dado las respuestas hasta ahora es que sí, ese profesionales hicieron parte del estudio. Habrá que ver si fueron los mismos, pero nosotros avalamos es por producto y el producto se cumplió. Doctora Marta, ¿se pueden calificar como tendenciosos en los términos que utiliza la Contraloría para señalar a la corporación? Me parece que fue un término inapropiado, lo digo respetuosamente, aquí no podemos hablar de fantasmas porque vuelvo y lo indico, significaría que el estudio no está y es un estudio que está con los parámetros establecidos por el ministerio, con una normatividad y que se están utilizando, o sea que sí existen, por lo tanto el término es un poco exagerado. ¿Qué decir frente a los 2.500 millones de pesos que se habla de los hallazgos administrativos y fiscales en este informe? Bueno, lo que pasa es que ellos por el hallazgo que hacen, faltó uno o dos profesionales, que es lo que establecen allí, declaran que todo el monto del contrato lo suman como hallazgo fiscal, pero pues esto, vuelvo y lo digo, no es así porque existen los estudios con todos los parámetros establecidos por el ministerio. Doctora, pero son 3 contratos los que mencionan situaciones similares de profesionales que dicen que no participaron en el contrato. Claro, son 5 contratos los que mencionan, de los cuales uno o dos profesionales no hicieron parte de lo que dice la Contraloría y estamos revisando qué fue lo que pasó porque frente a la corporación se acreditó todo. ¿Pero qué sería tienen los contrapistas que tienen la corporación para esos temas? Bueno, vuelvo y lo digo, ante nosotros está todo como es, todos los requisitos, todos los parámetros, todo está establecido, todo está cotizado, todo está acreditado. ¿Qué procedimientos resulta a continuación, doctora Marta, después de que se dieron a conocer esos hallazgos? Bueno, nosotros ya les reportamos, requerimos a los contratistas, estamos en la espera de que ellos se pronuncien y obviamente pues ya serán los demás entes de control los que tomen cartas en el asunto. Para nosotros lo que pasó fue que validamos los estudios y los estudios se cumplieron, los productos se cumplieron y están bien los estudios, entonces no tenemos nada que objetar. Doctora, ¿hay que decirle la falta de gestión administrativa por parte de la corporación que se señala en el Acorde de Auditoría y la Contraloría General de la República? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos una jurisdicción muy grande, lo he repetido, que es la segunda más grande del país, 17.500.000 hectáreas con 280 profesionales, que es un poco difícil de cumplir el 100%, pero no podemos por esto decir que la corporación está siendo ineficiente, por el contrario, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, estamos haciendo nuestros planes de mejoramiento, estamos gestionando muchos recursos y esperamos seguir mejorando. Hay errores, sí, obviamente, como en toda la parte pública, como en todas las administraciones, porque yo no podría decir que ninguna administración pública sea 100% eficiente, sino que tenemos algunas falencias por el presupuesto, como nos toca a todos.